Hola hola amigos bienvenidos a su canal una ventana mi cocina hoy les tengo una deliciosa receta que es un antojito mexicano que son tortas aquí en mi país las encontramos muy variadas las podemos hacer de cualquier tipo las podemos hacer de chorizo con papas de huevo de milanesa de tortas de pierna de puerco las podemos hacer hasta tortas de tamal yo en esta ocasión voy a hacer unas tortas de carne deshebrada que van a llevar chile colorado que era la verdad para chuparse los dedos bien amigos los invito a que se queden conmigo y me acompañen a hacer la receta una cosita más aquí abajito en la cajita de descripción les dejo cantidades ingredientes toda la información completa bien ahora sí vamos a empezar y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para estas deliciosas tortitas de carne deshebrada compré 600 gramos de carne de falda de res pero también pueden comprar pecho que también se deshebra muy bien la carne la vamos a poner a cocer con un trozo de cebolla un trozo de chile poblano una cucharadita de orégano sal al gusto dos dientitos de ajo y unas hojitas de laurel para el chile que va a llevar nuestras tortas voy a ocupar son siete chiles guajillo dos chiles pasilla voy a ponerlos a cocer con un dientito de ajo un trozo de cebolla y los voy a licuar ya que estén cocidos con una cucharadita de vinagre y para estas deliciosas tortas el pan que vamos a usar es telera voy a usar también mostaza mayonesa y no nos pueden faltar unos buenos chilitos en raja vamos a ponerle esta verdurita vamos a ponerle lechuga fresca vamos a ponerle cebolla tomate y aguacate bien vamos a ponernos a picar la lechuga porque esta la vamos a poner a desinfectar vamos a poner a cocer la carne ya tengo aquí lista mi olla mi agua caliente vamos a ponerle el orégano vamos a ponerle también las hojitas de laurel los dos dientes de ajo la cebolla el chile y la sal la tapamos y regreso amigos la carne ya está bien cocidita la tuve cociéndose aquí por una hora vamos a apagarle y nos vamos a poner vamos a esperar a que se enfríe para poder deshebrarla vamos a poner a cocer el chile ya tengo aquí mi agua caliente vamos a dejar aquí desinfectando nuestra lechuga por unos 10 minutos vamos a picar el tomate así en rebanadas vamos a ir poniendo aquí en un plato vamos a poner unas rebanadas aquí también de cebolla la carne ya se enfrió vamos a poder ya deshebrarla ya terminamos de deshebrar toda la carne como la hebra está muy larga vamos a hacerle unos cortes aquí para que no esté tan larga la hebra de la carne ya se terminó de cocer el chile vamos a ponerlo aquí en la licuadora porque esto lo vamos a llevar a licuar ya vamos a licuar el chile se me olvidó comentarles que también le voy a echar una cucharada una cucharadita chica de orégano y vamos a ponerle una cucharada aquí de vinagre vamos a licuarlo también le puse una taza de agua del caldo donde se coció la carne vamos a ponerle un trapito aquí porque esto está caliente todavía vamos ahora a pasar por un colador el chile que licuamos ya tenemos aquí en la lumbre un sartén con aceite ya está bien caliente el aceite vamos a poner a sofreír el chile primeramente ya está bien ya está bien caliente el chile amigos voy a ponerle la sal vamos a rectificar la sal ya está bien caliente el chile 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 aquí al chile listo amigos ya quedó la carnita aquí miren quedó bien rica bien sazonadita ya quedó en su punto de sal ya está lista para empezar a hacer nuestras tortas vamos a empezar ya a preparar las tortas vamos a partir la telera vamos a ponerlas aquí en un comal están bien grandes estas teleras este pan es especial para hacer torta vamos a ponerle mayonesa aquí miren las tortitas quedan bien sabrosas muy ricas vamos a ponerle también una poca de mostaza cortazita vamos a ponerle de una manera generosa de carne que queden bien reportaditas de carne miren quedan deliciosas estas carnitas este adobo de carne queda especial para tortas el vinagre le da un toque especial les invito a que hagan estas tortitas les aseguro que no se van a arrepentir vamos a ponerle una buena cantidad de lechuga vamos a ponerle también las rebanadas de tomate hay que ser generosos con los ingredientes que le pongamos cebollita vamos a ponerle también aguacate unas rebanadas de aguacate me encanta el aguacate así que le voy a poner bastante aguacate Miren, esta tapadera es de aquí de esta torta, vamos a taparla, miren que eran bien grandes estas tortitas, deliciosas, aparte todavía para realzar un poco más el sabor de la torta, aparte un poquito aquí de chile, voy a ponerle aquí por encima porque esta tortita la voy a voltear, esto le da un rico sabor, quedan grandes, miren las tortas, vamos a voltear la tortita esta, vamos a voltearla, quedan doraditas, tospaditas, por abajo, con mucho cuidado para que no se nos vaya a deshacer la torta, vamos a ponerle otro poquito aquí por abajo, vamos a voltear la torta, miren que bonitas quedan, super antojables, ya voy a bajar de tomar las tortas, y ahora sí, quedaron listas para disfrutarlas, la verdad quedan deliciosas estas tortas, las invito a que las hagan. Vamos a ponerle también aquí a nuestras tortitas que quedaron deliciosas, vamos a ponerles aquí un poquito de crema, todavía para que les de ese sabor especial a las tortas, no nos puede faltar nuestros chiles en vinagre, unos buenos chilitos en vinagre, unos chilitos, y ahora sí amigos, vamos a disfrutar de estas riquísimas tortas, la verdad quedaron deliciosas, las invito a que las preparen, no se van a arrepentir, muy ricas estas tortitas. Bien amigos, si les gustó mi receta, suscríbanse a mi canal y regálenme un like. Buen provecho.